No me llames Tuviste todo el día para amarme aquí Y esperando hasta el tiempo se cansó de ti No me llames, espera que la brisa llegue Que la lluvia te moje cuando el sol no llegue Y así vas a entender como piensa el amor Y luego vas a ver como olvida el amor Y cuando te enamores vas a comprender Lo frágil que es el alma igual que es la piel Y cada espacio llena tanto el corazón De penas y es así como olvida el amor Un lago amargo que te queda Que te mata, que te enreda Sumergiéndote en silencio al amanecer Se vuelve eterno cada paso Cada mundo, cada espacio Y el amor se hace de piedra al amanecer Como olvida el amor Y cuando te enamores vas a comprender Lo frágil que es el alma igual que es la piel Y cada espacio llena tanto el corazón De penas y es así como olvida el amor Un lago amargo que es el amor Un lago amargo que te queda Que te mata, que te enreda Quedas y es así como olvida el amor Y cuando te enamores vas a comprender Quedas y es así como olvida el amor Quedas y es así como olvida el amor Quedas y es así como olvida el amor Y cuando te enamores sabrás ¿Cómo olvida el amor? ¿Cómo olvida el amor? Quedas y es así como olvida el amor ¿Cómo olvida el amor? De las penas del corazón ¿Cómo olvida el amor? De la tristeza de una canción ¿Cómo olvida el amor? De lo que pudo ser y no fue Quedas y es así como olvida el amor Tuviste todo el día ¿Cómo olvida el amor? Para quedarte a mi lado ¿Cómo olvida el amor? Para llenar mis espacios ¿Cómo olvida el amor? Y me cansé de esperar ¿Cómo olvida el amor? Y ahora quién lo creería ¿Cómo olvida? Que le dé otra chance a mi vida Como olvida el amor Y es así como olvida el amor Como olvida